Estimado emprendedor, emprendedora, si estás insatisfecho con tu trabajo, ya no hay crecimiento para ti, quieres iniciar un negocio y no sabes cómo hacerlo, estás en el lugar correcto. Si sigues viendo este video, te darás cuenta que la verdadera razón por la que no has podido iniciar un negocio y ganar más ingresos se llama parálisis emprendedora. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario Esquivel y quiero presentarme correctamente. Soy el fundador de una empresa que se llama Círculo Internacional de Bienes Raíces, que tenemos más de 500 franquiciatarios en 9 países haciendo el negocio todos los días. Durante los últimos años he entrenado a más de 3.000 personas para ayudarles a abrir sus negocios de bienes raíces. Soy el autor de dos libros de bienes raíces que son bestsellers en Amazon.com y en la plataforma tenemos más de 3.000 propiedades en venta en este momento, o sea varios millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que tengo experiencia en bienes raíces y sé de lo que te estoy hablando. En realidad soy más conocido por haber creado el sistema Gana tu primer millón emprendiendo en bienes raíces, que te permite ganar altos ingresos sin trabajar todo el día, empezando con poco capital y muchas veces sin renunciar a tu trabajo. Libertad de tiempo, libertad de dinero, flexibilidad de horarios y ganar bien. Suena bien, ¿no? Pero no siempre fui así. Yo también fui empleado, insatisfecho con mi trabajo, sin ganar bien, con ganas de iniciar un negocio y sin saber cómo hacerlo. Atrapado ahí, cambiando tiempo por dinero sin crecer financieramente. Hoy en día te puedo decir con orgullo que lo que ganaba en un mes como empleado, me lo puedo gastar en un día de paseo, de diversión, como sea, sin afectar mis finanzas ni mucho menos. ¿Cómo logré ese salto? Lo hice con bienes raíces y eso es justamente lo que vas a aprender aquí. Y bueno, supongo que tú estás aquí porque quieres aprender bienes raíces y ganar tu primer millón y seguir ganando bien y tener un negocio propio. Así que no se hable más y vámonos de lleno porque para eso es esta guía, para que tú aprendas a dar tus primeros pasos en el mundo de los bienes raíces. Vamos a verlos. El primer paso es entender el modelo de negocio. Lo que nosotros hacemos es conseguir compradores. En todas las ciudades hay muchas casas, departamentos, por ejemplo, esos que están ahí. Muchos de ellos, los dueños los venden, ya sea que el que lo construye o el dueño que lo compra y lo vende. Nosotros por internet, utilizando un sistema, conseguimos compradores. Gente interesada, que necesite comprar uno de estos, compran la propiedad y a nosotros nos pagan un porcentaje del valor de esa propiedad. O sea, propiedades de 5 millones, de 10 millones, 15 millones, nos pagan a nosotros el 6%. Es lo que tú estarías ganando. Ahora que entendimos el modelo de negocio, vamos a ver el siguiente paso. El segundo paso es hacer un plan de ingresos de cómo vas a ganar un millón por fuera de tu trabajo, un millón con este modelo de negocio. Tienes que buscar propiedades que estén a la venta, como estas dos que se están vendiendo aquí. Tienes que ubicar propiedades de 5 millones de pesos hacia arriba, 250 mil dólares hacia arriba. Y entonces, haz las cuentas. Ubica 5 propiedades, sal a la zona donde vive, etc. 5 propiedades. Multiplica el precio de la propiedad por el 6%. Por ejemplo, si una casa cuesta 5 millones de pesos, la multiplicas por el 6% y te da 300 mil pesos mexicanos. ¿De acuerdo? Ubicas 3, 4, 5. Las anotas en el formato que está aquí en la guía y anotas la dirección. Casa 1, dirección, precio y ganancia estimada. Casa 2, dirección, precio y ganancia estimada. Por ejemplo, casa 1, dirección donde nos encontramos ahorita, precio, la multiplico y es la ganancia estimada. Haz una lista y la suma te debe de dar un millón o un poco más para que ya tengas claro un plan de ingresos para ganar ese millón. El tercer paso es entender los aspectos técnicos básicos del negocio. Aquí los vamos a ver. Primero es el servicio que ofreces. Tú le ofreces a las personas conseguirle un comprador para resolver la necesidad de vender su propiedad. Tus clientes son dueños de propiedad, desarrolladores, gente que construye todo. Gente que necesita vender una propiedad, tú le consigues el comprador. Número 2, contrato que utilizas. Utilizamos un contrato que se llama comisión mercantil. ¿Qué significa? Que a la venta de una propiedad, de un producto, a nosotros nos pagan un porcentaje de comisión de ese producto. 6% del valor. Número 3 es el precio de mercado. Hay que saber el precio en el que se venden las propiedades. Es fácil lo que el mercado está pagando por una propiedad. Por ejemplo, en esta zona las propiedades tienen un precio de mercado promedio. Te metes a internet, ubicas los precios, sacas un promedio y entiendes cuánto valen las propiedades en cada zona. Los siguientes son los papeles de la propiedad. Una propiedad tiene papeles para poderse vender. Vamos a enfocarnos en dos. Que tenga escritura. Una escritura pública con un sello de que está inscrita en el folio real. Y número 2, la identidad del dueño. Que el dueño sea el que aparece en la escritura y que se pueda vender. Lo siguiente es el empaquetamiento de propiedades. Significa que de la propiedad vamos a hacer un paquete de negocios. Le vamos a poner el precio, las características. Y ese paquete lo vamos a lanzar a internet, redes sociales. Con tu computadora vas a estar trabajando desde donde te encuentres. La cocina de tu casa, tu oficina, el carro, mientras esperas tus hijos donde sea. Y lo vas a hacer que todo el mundo se entere que tienes una propiedad a la venta. Lo siguiente es la oferta de compra. Cuando una persona ve tu paquete de negocios, te contacta por teléfono, por WhatsApp, lo que sea. Te dice, oye, quiero comprar esa propiedad, me gusta. Te firma una oferta, un papel donde dice cuánto ofrece por la propiedad y cómo la va a pagar. Y lo último es el papeleo. Una vez que ya está el comprador, ya está viendo la propiedad, si la quiere comprar. Hay que hacer un papeleo de compra-venta en la notaría. Básicamente es, a ver, comprador, ¿en qué notaría vas a escriturar? En la 5. Hacen una cita, van a la notaría, se presenta el comprador con sus papeles, el vendedor con los papeles de la propiedad. Y el notario les dice todo. Tráiganme esto, hagan esto, etc. Y nosotros únicamente observamos, llevamos seguimiento. Y en ese momento en que se firma la compra-venta, ahí ganamos dinero. Ahí tú ganarías 300, 400, 500 mil de cada comisión, de cada propiedad, para que tengas dos, tres propiedades y llegues a ese millón. Recuerda que el negocio de bienes raíces tiene tres grandes ventajas. Puedes iniciar con poco capital, a veces sin nada de capital. No necesitas rentar oficinas, ni mucho menos poco capital, para hacer este negocio. Número 2. Los gastos fijos son muy bajos. En un negocio tradicional, rentas oficinas, locales, compras productos y los gastos se elevan. Aquí no. Aquí trabajas con tu computadora, con tu celular y solo necesitas una pequeñísima, pequeñísima parte de publicidad en Facebook, redes sociales, para atraer compradores y cerrar negocios. Número 3. Puedes hacer este negocio sin renunciar a tu trabajo actual, sin ponerte en riesgo tu estabilidad financiera. Lo puedes hacer por fuera, porque trabajas a tus tiempos. Haces las publicaciones en redes sociales, en tu computadora, tu teléfono, al tiempo que puedas. Vas a visitar las propiedades fines de semana o cuando tengas libre. Cierras negocios y puedes tener un buen negocio rentable, ganar un millón por fuera de tu empleo sin renunciar. Pues bien, mi querido emprendedor, ahí lo tienes. Ahí están los pasos para que inicies tu negocio. Depende de ti meterte al negocio, iniciar un negocio rentable, ganar altos ingresos y vivir la vida que quieres. O seguir desperdiciando tu vida en un empleo, trabajando para alguien más sin crecimiento financiero, estar insatisfecho y estar estancado financiera y profesionalmente. Mi recomendación, deja de desperdiciar la vida en un empleo, métete al negocio de bienes raíces, aprende a hacerlo y créeme que tu vida va a cambiar y vas a crecer financieramente. Por cierto, por haber visto este video hasta el final, quiero obsequiarte mi libro que se llama Gana tu primer millón emprendiendo bienes raíces. Totalmente gratis. Mandé imprimir 100 libros y quiero que sea gratis para ti. Lo único que te pido es que tú pagues el envío. Este libro te va a ayudar a meterte de lleno al negocio de bienes raíces y saber todo lo que necesitas para ganar tu primer millón. Solo mandé imprimir mil, te lo quiero regalar. Yo pago el libro, tú pagas el envío. Haz clic aquí, hay un enlace aquí abajo, pide libro y créeme que te va a ir muy bien en bienes raíces. No dejes pasar la oportunidad de pedir tu libro gratis y meterte al mundo de los bienes raíces. Yo estoy aquí para ayudarte. Soy Mario Escribel, el único que te ayuda a ganar tu primer millón emprendiendo en bienes raíces. Hey, por cierto, ¿recuerdas que al principio te mencioné cuál es la verdadera razón por la que no has podido ganar más dinero ni abrir un negocio propio? Eso que dijimos, parálisis emprendedora. Pues esa parálisis emprendedora es miedo al fracaso, que es un mecanismo único que está muy relacionado con tus creencias, con tus pensamientos y con tus hábitos. Ese miedo al fracaso te ha dejado dentro de tu zona de confort, no te ha permitido salir y te ha mantenido estancado financieramente y profesionalmente. Sin embargo, es importante que sepas que este miedo al fracaso, este patrón, lo puedes superar con las habilidades y la formación correcta. Metiéndote a un vehículo financiero y trabajando tu mentalidad, puedes superarlo fácilmente, lograr la libertad financiera, tener el éxito que buscas y tener, por fin, tu negocio propio. Recuerda que yo estoy aquí para ayudarte a lograrlo.